S.C.O.O.O.O Yeah, 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 yeah 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 Nah 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 Mmmmmm Baby, Damme Riquieron Todo fue zlocked feelings Something without gimmicks Todo fue black and white Nobody destroy a limit Si no comes another one Happiness, happiness Claro que no no que teni Pero si no cajimal So paquete, you get it Te tapando batila Difficult feelings oprimi Fingimos que te mali Aprendi o meio de si 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 Baby, come you doni Sentimentos oprimos Todo que mundo preferi Guarda que te apagafiri No sabi ma teni milhares de time Que no teni que to gizzi Ma buca me se dipe de no time Cojo leotan vuun grevi Si bu ten ganas de si O impossibel le atinge Mundo ganada pa flau O quanto que vo pode consiga Mas si bu senena relax Na da 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 na lo Rola mundo só dibuje Ma buca ruo If you want We can go No fai de jongana la go E guarda no to go If you want If you want No fai de jongana Guarda no to go E na da 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 Danceoot kipron ta bateram Ta.. ta the pump treba-te' que me entende' é demas EU HA! Mundo temo tu mas, ne lo que te crepas tiene y botan Debe comprender tambi, malo nunca puede parar Que el que da ergue con parte de yo, gata para Eeeh, gata para Eeeh, gata para Eeeh, gata para Bebe, dami, ye yeh Pique around, todos los lock, feelings, something without gimmicks Todos los black and white, nobody destroy, you hear me? Si no got another one, yeah, baby, no get it? Happiness, happiness, claro que no, no get any Buti si no traje mal, sopa, get it, you get it? Gata para no batila, different feelings, no premie Deje ima kate mal, aprendi me yudisighi Aeeh, aprendi me yudisighi Baby, dami, ye yeh Pique around, lock, feelings, something without gimmicks Remenzih, baby, dami, yeh Wow, wow You get it? I've been up, been up No, no get in it Bye B S S S P P ¡Suscríbete!